Finalmente, señor presidente, en relación al regreso a clases presenciales, pues a todos los padres de familia nos preocupa la salud de nuestros hijos por el tema de la pandemia por el coronavirus. En la costa, como usted sabe, tenemos 650 escuelas de nivel básico con más de 50 mil estudiantes. Usted conoce las condiciones de infraestructura que se tenían. Ahora con el programa de la escuela es nuestra, se ha avanzado muchísimo, pero es necesario reforzar los protocolos y evitar contagios que se pudieran presentar para que regresen de manera segura los estudiantes. De estas solicitudes casi personal, como presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Benito Juárez de Pinotepa Nacional, la más antigua y la más grande de la región, le proponemos que si nos puede ayudar adquirir lavamanos portátiles que servirán para atender la primera recomendación del sector salud, que es lavarse las manos. La gran parte de las familias que tienen sus hijos en estas escuelas y en esta escuela, pues no se cuenta con los recursos económicos para comprar los desinfectantes químicos diariamente, pero sí tenemos la voluntad de un trabajo conjunto con los profesores, con el personal educativo, pues para llenar los surtidores de agua. Usted sabe que las condiciones en Oaxaca no son las más idóneas para un regreso presencial a clases, pero de manera conjunta, tanto los maestros, el gobierno y nosotros debemos de procurar los protocolos suficientes para que tengamos la certeza de que los estudiantes van a estar en las mejores condiciones en las clases presenciales. Sí, vamos a apoyar todo lo que sea mejoramiento de las escuelas, se va a atender. El programa La Escuela es Nuestra está creciendo. Yo te pregunto, ¿no han recibido como Sociedad de Padres de Familia su presupuesto de mantenimiento? Sí, señor presidente, ya van dos ministraciones, pero se han enfocado precisamente a mejorar la infraestructura. El tema, lo que yo le expongo es los protocolos para que tengamos un regreso más seguro a las aulas y bueno, a veces no hay agua, pero con los lavamanos portátiles pudiera ser una alternativa para poner islas o que diferentes salones se puedan cubrir para que cuando salgan los jóvenes a hacer sus necesidades o en sus alimentaciones, regresen, se laven las manos y puedan acceder de manera más segura a sus aulas. Vamos a la arquitecta Pamela, de La Escuela es Nuestra, que se pongan de acuerdo. Y sí es importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación o pueden haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio, es mínimo y con maestras, maestros, madres, padres de familia, autoridades locales, se está logrando que haya estos protocolos sanitarios y se cuide a los niños. Pero ya llevamos dos meses, cerca de dos meses que regresamos y en el seguimiento que hacemos no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas. Se puede ir a la escuela, hay que reabrir las escuelas, es importantísima la educación presencial. Y es un llamado respetuoso a maestras, a maestros, a madres, a padres de familia, para que vayan niñas, niños, adolescentes a las escuelas de nuevo. Pues vamos a atender tu petición. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.